Hola amigos gente hermosa, preciosa, papá linda, sabrosísima, chulísima y suculenta de YouTube Muchas gracias por estar aquí en un nuevo video de Mochila Azul El día de hoy, bueno, ahorita el video es un poquito rápido, es un poquito de imprevisto Ya que pues de una noticia que acaba, bueno no acaba de salir pero yo la acabo de ver Entonces pues igual cuando la leí pues si me molestó un poco, me molestó Bueno más que nada porque ahorita en la situación que estoy ahorita Pues si me afectó un poco, me molestó Y pues igual la quiero compartir no solo pues para expresarme Sino también para los que se vean afectados con esto Pues igual este, que igual a ver ustedes que piensan o igual estén enterados de esta noticia Pero bueno, este, vamos con la intro y ahorita comenzamos con el video Bien, ya estamos aquí listos Bueno, pues igual esta es una noticia, es un comunicado que es de YouTube Bueno pues, yo lo acabo de ver ahorita en la mañana Por eso les decía apenas el video hoy Pero bien, quiero pues explicar un poquito Ahorita voy a leer aquí el comunicado, ya lo tengo Dice, agrego una nueva sección a nuestros términos de servicio Derecho a monetizar Nueva sección, derecho a monetizar Usted otorga a YouTube el derecho de monetizar su contenido en el servicio Paréntesis Y dicha monetización puede incluir, mostrar anuncios en el contenido o dentro de él O cobrar a los usuarios una tarifa por el acceso Este acuerdo no le da derecho a ningún pago Ahí está la primera cosa que me molesta un poco Y está como Bueno ahorita, voy a seguir leyendo Perdón A partir del 18 de noviembre de 2020 Cualquier pago que pueda tener derecho a recibir de YouTube En virtud de cualquier otro acuerdo entre usted y YouTube Incluidos por ejemplo Pago en virtud del programa de socios de YouTube Membresías del canal o Superchat Se tratará como regalías Si así lo exige la ley Google tendrá los impuestos de dichos pagos ¿Qué cambio? Agregamos una nueva sección a nuestras condiciones de servicio Derecho a monetizar Que contiene dos actualizaciones Lo que significa Que aquí ya viene un poquito más explicado De que Bueno como que se trata un poquito ese comunicado Para los canales que aún no están en el programa de socios de YouTube Agregamos una nueva sección para informarle que a partir de hoy Bueno ayer 18 Comenzaremos a implementar Comenzaremos a implementar lentamente anuncios En un número limitado de videos De canales Que no están en el programa de sus socios De YouTube Bueno es programa de socios Eso significa que como creador Eso significa Eso significa que como creador Que no está en YAPP Es posible que vea anuncios en alguno de sus videos Dado que actualmente no está en el programa de socios de YouTube No recibirá una parte de los ingresos de esos anuncios Aunque aún tendrá la oportunidad de solicitar el programa de socios de YouTube Como lo haría normalmente Una vez que cumpla con esos requisitos de elegibilidad Siempre puedes verificar tu proceso hacia la elegibilidad En la pestaña de monetización En YouTube Y ya acá abajo Dice más Explica un poquito de Estados Unidos Y todo esto Bien ya este Me dio un poquito de pena como leí en la cámara No sé por qué Bien Vamos a Bueno voy a dar mi punto de vista Voy a explicar un poquito Igual para los que se ven afectados en esto Digo Todo esto es una nueva política Que está implementando YouTube Dice que es pues Una nueva implementación a sus políticas de monetización Que bien Que todos los que creamos pues videos Los que estamos aquí creando contenido Pues igual este Cuando uno llega a los mil suscriptores Y obtiene cuatro mil horas Bueno de todas las visas que ha juntado Este debe juntar cuatro mil horas De que las personas estén viendo como los videos Entonces al juntar esos dos Ya pues tienes la oportunidad De ser socio de YouTube De que puedas poner anuncios en tus videos Y que YouTube te dé una porción de eso De ese porcentaje de ingresos de los videos Que te dé un porcentaje Entonces bien Ahora lo que está haciendo YouTube ahora Es los que todavía no tienen esa O sea los que no son socios de YouTube Todos los que no tienen los mil suscriptores Ni las cuatro mil horas de reproducción Este Pues igual YouTube va a meter anuncios ahí Va a estar pues con sus videos generando ingresos Pero de eso que genere No nos va a dar nada A nosotros los que Este Todavía no somos socios de YouTube Entonces este Pues si Realmente esto me afecta Apenas tengo 394 suscriptores Hace rato vi Entonces Si me afecta digo Pero no solo lo comparto por mi Sino porque he visto que aquí en el canal Se han unido compañeros Que igual hacen videos Si me molesta un poquito De que pues YouTube Se va a quedar como con los ingresos De los videos que estoy haciendo Y no me Pues no va a dar nada Digo Aunque sea que de un porcentaje mínimo Creo que los que ya están en el programa de socios YouTube Les da un 40 Se queda con un 45% creo Y el otro Este 55% Se lo da a los creadores Digo ¿Por qué no? Tal vez que A nosotros Nos Nos llega bien Ahorita esperas un canal pequeño No puedes monetizar Pero voy a meter anuncios en tus videos Y si quieres esos videos Este te puedo dar un 30% Pero ese 30% se va a acumular Hasta que tú ya seas socio Y tal vez se te paga Cuando ya seas socio O algo así que Que siento que sería más justo Pero bueno Este Ya no quiero decir nada más Voy a decir que estoy lloriqueando mucho Pero si digo Me quiero expresar Porque si es algo que molesta Es algo que Incomoda Pero viene igual Quise dar a conocer la noticia Quise pues Compartirla con ustedes Para que igual Este Si creas videos Si tú eres creador de contenido Y este Igual no salió esta noticia Y te enteraste a poner este video Pues Si me da gusto Que te hayas enterado Para que igual sepas Esta injusticia Que va a pasar Esta injusticia Que nos van a hacer Nos van a explotar Bien Este es el aviso Espero pues haberles informado Un poquito Pues de todo lo que está pasando De esta nueva política de YouTube Espero que igual Este Me puedan dejar su opinión Aquí abajito Que es lo que piensan Creen que YouTube Lo está haciendo bien O está haciendo algo mal Por mi parte Yo sí siento molestia Pero igual Espero haberles informado No olviden dejar su like Comentar aquí abajito Que es lo que piensan Y sin más que decir Me despido Nos vemos en la próxima No olviden de ver